Me dices por qué no te hago una canción No es tan fácil como crees Son tantas cosas que no sé cómo empezar Por tus ojos A decirte que las cosas se nos fueron de las manos esta vez Oh, no Fueron diez años y algo más Juntos crecimos Juntos vivimos Dos niños que caminaban sin temor Al fracaso, al dolor El viento suple mi cabeza ¿Dónde estás? Y nuestras tiendas despidieron El calor Música 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 En la cocina El cuerpo es sabio Y te avisa Cuando estalló Es difícil separarnos Y sabemos Que ya no hay solución Oh, no Oh, no Oh, no Ya es difícil separarnos Y sabemos Que ya no hay solución Tai no hay solución Oh, no Oh, no Oh, no Ya Oh, no Oh, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video